Las y los poblanos disfrutaron de un espectáculo de lucha libre en la Plaza de la Democracia, como parte de la clausura de la edición 35 de la Feria Nacional del Libro. Chicos y grandes fueron testigos de cuatro batallas y la participación de 20 luchadores en el cuadrilátero. Gritos de apoyo para el bando de los técnicos y chiflidos para los rudos llenaron la plazuela del edificio carolino durante más de dos horas. Turistas extranjeros que visitaban el centro histórico admiraban con asombro uno de los espectáculos más representativos de la cultura mexicana y aprovecharon para grabar el momento con sus celulares. Con imágenes de Tomás Zamora para Z Noticias, Luis Palafox.